Y sí, yo soy el mono. Hola, ¿cómo están? Es un placer tenerlos de nuevo y estamos de vacaciones. Dependiendo de cuando ustedes vean el video o cuando yo lo suba, estamos o ya estuvimos en Semana Santa. Para mí, Semana Santa es una época de reconciliación con la fe, de reflexión y de paz. Bueno, 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 ya sé, es una broma, pero Semana Santa sí fue una parte muy importante durante toda mi infancia. Y la razón es que yo llamaba a algunos amigos, amigas, parejas, prostitutas, eso no, eso último no. Y hacíamos alguna fiesta o alguna noche de videojuegos levemente a licorar. El caso es que a pesar de ir en contra de todo lo que decía mi abuela o la abuela de alguien más, ya no recuerdo bien, nunca, nunca me pasó absolutamente nada. Y es por eso que el día de hoy traigo esos mitos de abuela sobre la Semana Santa. Estoy seguro que muchos de ustedes también recordarán algunos. En este momento, el primero que recuerdo es de no bañarse en jueves o viernes santo. Y la razón era muy sencilla, podías convertirte en pez. Ahora los modernos andan diciendo que no es en pez, sino es en sirena. Están estilizados los pendejos. También en relación a esto, hay algunos que dicen que no se puede uno bañar un viernes santo después de las 3 de la tarde. Y es porque el agua se puede convertir en sangre. Ahora, lo que yo no entiendo es que se supone que Moisés era el que convertía el agua en sangre, pero... ¿Cristo no era el que convertía el agua en vino? Aunque bañarse con vino no suena tan mala idea. Al fin y al cabo, luego no nos enseñaron que el vino es la sangre de Cristo. Bueno, ya. En relación a todo esto y si ustedes no se pueden bañar, ¿qué los hace pensar que pueden jugar consigo mismos? Pues no, señores. La masturbación tampoco es permitida en días santos. Hacerlo es un pecado. El caso es que no tengo ni idea cómo funciona esta teoría de la masturbación con las mujeres. Probablemente se les cierra y jamás vuelve a funcionar. O yo qué sé. La cosa más chistosa que yo he escuchado decir a los abuelos es en relación al sexo. Y si tú eres tan descarado y tienes tan poca consideración con nuestro señor Jebus, y decides follar un poquitico en estos días santos, tu castigo será el quedar pegado a tu pareja al mejor estilo de la copulación canina. Con una pequeña diferencia que jamás te vas a volver a despegar. Ya sé que están pensando y esto no puede ser tan malo, pero ¿de qué les sirve estar pegado si no pueden moverse y jugar? Recuerden bien que tampoco se puede reír, comer y jugar. Aunque no sé cómo funciona el castigo en estos casos. Así que si ustedes no quieren llegar a ser unas sirenas vampírico vagrudas sexualmente disfuncionales, ya me parezco a Tosh Carapollin, y pasar una Semana Santa muy muy aburrida, ya saben que no deben hacer. Me encantaría que me escribieran abajo en los comentarios qué tipos de mitos sobre la Semana Santa han escuchado ustedes. Y lo demás que dicen todos los youtubers. Puntuar, compartirlo, obviamente si eso es lo que ustedes quieren. Y si esta es la primera vez que ves un video mío y te ha gustado, suscríbete. ¡Es gratis! Yo ya no molesto más, espero verlos pronto y pues... ¡Chao! Pero la cosa más chistosa de la que escucha... Joder, puto tren. Y no me ha dado cuenta. Sirenas vagrudas vampíricos y ameces sexualmente disfuncionales. Joder.